buen día tengan todos ustedes suscriptores de javier inguis el día de hoy hablaremos y haremos algunos ejemplos de área de área le sacaremos el área a unos cuadrados a rectángulos y a unos triángulos aquí aquí se encuentran ya las las fórmulas por ejemplo el área del cuadrado es lado por lado el área del rectángulo se saca base por altura porque es una h dirán verdad bueno la h porque está en inglés que viene siendo high y high pues es alto altura ok la del triángulo se saca base por altura entre 2 y esas son las fórmulas las más básicas no para sacar el área ya después sacaremos área de pentágonos de hexágonos de rombos de diferentes hoy vamos a empezar con las con las básicas está bien bueno haremos algunos ejemplos muy bien bueno aquí ya tenemos nuestros ejercicios bueno les diré que viene siendo el área el área es una medida de una superficie limitada por un perímetro recuerden que el perímetro es lo que vale alrededor verdad entonces el área va a ser lo que lo que equivale lo de adentro si lo de adentro de este también es lo que vamos a sacar nosotros sale muy bien bueno vamos a empezar con esto muy fácil empezamos con el primero miren para sacar el área del cuadrado la fórmula dijimos que era el área es igual al lado por lado verdad entonces en este cuadrado cuánto mide nuestro lado 3 centímetros verdad ok recuerden que el cuadrado debe de medir sus cuatro lados iguales entonces por eso es que aquí aquí dice 3 centímetros y aquí también por lógica cambie de 3 y acá también ok pero ocupamos simplemente dos lados para sacarlo ok lo sacamos y sería así a área es igual a 3 centímetros por 3 centímetros sí y entonces el área nos quedaría 3 por 3 9 verdad ok centímetro por centímetro va a ser centímetro que centímetro que centímetro cuadrado ok recuerden que cuando multiplican centímetro por centímetro o por ejemplo metro por metro kilómetro por kilómetro cosas así unidades de medida algo de medición va se va elevar al cuadrado ok y este sería nuestro primer resultado si ahora vamos a sacar el área de un rectángulo si la fórmula para sacar el área de un rectángulo es base por altura si se dan cuenta es casi lo mismo que la enseguida no más que aquí las las medidas van a cambiar porque porque el rectángulo no tiene todos sus lados iguales por eso ok entonces vamos a poner aquí área es igual a la base que que vale cuánto 7 metros 7 metros también lo podemos hacer acá miren le puse el signo de por pero también se puede hacer de esta manera mira se ponen unos paréntesis señalando que se va a multiplicar de cualquiera de las dos formas que ustedes quieran lo pueden hacer pero es esta es la más usada entonces sería 7 metros por la altura que que vale 3 metros hay disculpen la h 3 metros entonces aquí nuestra área sería 7 por 3 cuánto es 21 metro por metro metro cuadrado y aquí obtenemos nuestra área del rectángulo así de fácil plebes así de fácil señores así de fácil quien esté viendo este vídeo muy bien ahora nos vamos con el último que es un triángulo cómo sacarla el área de un triángulo igual muy fácil va a ser base por altura como en el anterior pero ya que que tengamos por ejemplo aquí nuestro resultado eso lo vamos a dividir entre 2 ok estamos bien muy bien entonces va a ser área es igual a la base que mide 4 kilómetros serán las pirámides de egipto de estas no porque está muy largo solamente eso es es como un es un ejemplo ok por la altura que mide cuánto 5 kilómetros vamos a poner aquí 5 kilómetros y aunque no se nos olvide poner el entre 2 siempre bueno proseguimos y hacemos la multiplicación 4 por 5 cuánto 20 20 que kilómetros por kilómetros por kilómetros nos da kilómetro cuadrado ok y que no se nos olvide otra vez poner el sobre 2 ya sé que muchas veces es muy es muy tedioso esto y dirán muchos a lo podemos sacar directamente 4 por 5 20 entre 2 tanto verdad pero hay que seguir los pasos hay que seguir los pasos porque en un futuro cuando hagan algo más 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 elaborado lo tienen que llevar porque si no se van a perder bueno 20 entre 2 nos da a 10 10 que 10 kilómetros cuadrados y aquí obtendremos nosotros nuestro resultado de el área del triángulo bueno bueno eso sería todo por el día de hoy espero les haya gustado les sirva más que nada y espero espero un super like ahí que se suscriban al canal que comenten que le den like lo que sea compartan a sus amigos a alguien que ustedes crean que no se lo sabe o que no los puede dominar aún o que le vaya a servir se lo agradecería mucho y esto sería todo por el día de hoy y nos vemos pimpollos que les gusta sacar el área jejejeje bye bye y y y